¿Qué tal amigos isbanoparlantes y amigos de Banta Radio y a público general? Y quien sea quien esté viendo esta review, bienvenidos a otra revisada, revisada de nervios de Lord Jules. Y estamos todavía de manchamanteles largos porque estamos en colaboración con Banta Radio. Para traerles en exclusivisima a esta figura que es de la línea de Transformers, Robots in Disguise, Clash of the Transformers. Se trata nada más y nada menos que Paralon de esta línea. Esta padilla es exclusiva de Toys R Us, como lo había dicho, si no lo dije o de nueva cuenta, ¿verdad? Vamos a ver un poquitillo el empaquecillo, así, nomás así, por encimita, ¿no? Se transforman 11 sencillísimos pasos y vamos a ver si es cierto que qué tan fáciles son. Es una de las figuras con una transformación. Vamos a sacarlo para acá. Vamos a centrarnos en este. Este es el típico alacrán que tiene la bolsa de las personas que no... Pues que no quieren sacar dinero, que no son disparos, o que son codas, son codas que no... Típico. Su modo alterno de Paralon es un alacrán, un escorpión morado. Muy padre, ¿eh? Muy, 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 muy bonito. Este sí lo andan poniendo en recámara de su hermana o con su tía ahí abajo de su almohada. Si le andan pegando un buen sustote, no lo hagan. No le estoy dando idea. Este tiene acá sus patitas. Obviamente, pues hay un error ahí anatómico porque debería de tener 8 patas, no sé, pero bueno. Sus tenacitas, su carita de Kellogg's ahí con sus múltiples ojos, como podrán observar. Y su mandíbula acá, que es como... es movible, ¿no? Bien, bien. ¿Qué tiene su aguijón? Que, pues, su aguijón tiene dos funciones. Una es así, lo podemos poner así para exhibir la figura. La segunda es... Doblamos el aguijón hacia abajo y ponemos su espada, que es el arma de Paralon, y ahí está, ¿no? También se ve bastante amenazante, ¿no? A mí me agrada bastante esta figura. Y vamos a lo que nos truje chencha. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a revisarla. Vamos a revisarla, pues sí. Vamos a transformarla, ¿verdad? Para transformarla primero hay que abatir sus... Pues miren nomás. Ahí está. Bueno, vamos a abatir sus patitas hacia atrás. Así... Muy bien. Ahora... En la parte de abajo vamos a zafar las patitas bien atoradas con un poste. La sacamos de aquí. Muy bien. Las doblamos hacia abajo. Las volteamos hacia atrás. Así, porque obviamente, pues... Sí, creo que es así. Sí. Venían así. La doblamos así. La echamos para atrás. Y la dejamos así. Hagan de cuenta como sus piecitos de pollo. Ándele, así. Dejamos su talón. Y ya tenemos sus patitas. La cola, obviamente, esta pues la alzamos, ¿verdad? Y también la vamos a utilizar. Así la alzamos. Ahora viene una parte muy, muy, muy interesante que es esta. Sacamos toda esta parte de aquí abajo. Metemos la cabecita del escorpión así. Ahora todo esto lo subimos. Bien. Vamos a darle su vuelta así como el exorcista. Muy bien. Ahora viene la parte... Vamos a subir la cola. No nos estorbe. Ahí está. Ahora. ¿Qué dijeron? Estos son sus brazos como de langosta nova. Sus brazos vienen escondidos aquí. Entonces hay que abrirlo. Y ahí está. El brazo. Hay que estirarlo. Y aquí precisamente tiene una pestaña. Y nuestro brazo aquí tiene el... Las pinzas del escorpión tienen aquí un agujero. Entonces hay que hacer que coincidan ahí. Y ya forma parte del pecho. Entonces ya queda asegurado. ¿No lo vieron? No les va de nuevo. Lo abrimos. Estiramos el brazo para que no nos estorbe. Damos la vuelta para acá. Y ya se convierten en esos... Hombreiras. ¿No? Eso es nuevo. No, no es cierto. Estas partes están diseñadas para que se... Se zafen. ¿Ok? Se aplica una excesiva presión de movimiento. Vamos a acomodarle sus manitas. Que en este caso son como ganchitos. Y... Le dejamos sus pies de pollo. Lo paramos. Es decir, parece derecho. Ojos al frente. Y le ponemos su espadita. ¡Wow! Ya se me iba a desmayar Paralon. Pero no. Bueno, vamos a... Señoras y señores. Damas y caballeros. Público conocedor. Eres Paralon. Pues está muy padre. Muy, muy padre. Este muy ingenioso. Este sistema de... De esconder las manos. En estas... Las pinzas. Muy bonita. Vamos a acercarnos para que le veamos... Pues ahora sí que es su cara. ¿No? Ahí tiene su carita de Kellogg's. Ahí. Hasta parece que... Me quito los lentes. Y hagan de cuenta que yo así veo. Ahí está. ¡Ay! Mambo. Ahí está. Vamos a verlo, ¿no? Tiene su carita ahí como de enojado. Sus ojos rojos ahí medio maluco. Su visor. Muy bien. Ahí está el logotipo. Escaneenlo rápido para que jueguen el juego. Pues de modo que no jueguen que va. Ahí está. Vamos a verlo acá. Sus piecitos. Sus piecitos. Sus piecitos como de pollo. Y sus manitas. Sus manitas están... Pues tan chistosas porque son como unos ganchitos. Vean. O sea... O sea... O sea... De perfil. De perfil. Mirenlo más. Así que de perfil. Pues por detrás también. Muy, muy bonitas figuras. Como les comentaba que esas figuras han estado pues subiendo el grado de complejidad en la transformación. Y sí, sí, ¿eh? Sí, amigos. Sí, sí. Pueden conseguir a este. Este se me viene de ser repintado. Pero si consiguen a Scorponok. O a Paralon. Ambas son muy buenas figuras. Ampliamente recomendables. Y de lo más bonito de la niña que ha sacado Robots in Disguise. Wow. Esta es exclusiva de Toys R Us. Como ya lo habrán escuchado. Entonces vamos a... Dejarlo ahí. Contemplen un rato. Vamos a ponerle pues... Es que se ve muy solita. Vamos a ponerle a Optimus. ¿Dónde está Optimus? Producción. ¿Dónde dejaste? Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va Optimus. Así se ve con Optimus Prime. Clase Warrior. Y con Starscream. Clase Warrior. Esta tarea exclusiva de Toys R Us. Hace su presencia en el canal de Lord Jules. Y wow amigos. Consíganla. Si pueden consíganla. Si es ampliamente recomendable. Ampliamente. A mí me gusta. A mí que me gusta todo. Esta me gustó más. Qué buena referencia. Este. Bueno amigos. Pues nos vemos en la siguiente. No se despeguen. Vamos a estar en contacto. Este. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Banta Radio. Y seguimos. Seguimos. Con las revisadas. Y nos vemos en la siguiente. Ya los dejo con esta bellísima estampa. Chao. 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 Chao.